¡Vamos! 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 ¡Ha cortito! Si, si, si. Más cortito. Joaquí. Venga andándole un poquito, Joaquí. Venga andándole, Joaquí. Tengo aburra, Joaquí. Bravo, bravo. Joaquí, tranquilito, hijo. Eso es, Joaquí, eso es. Un aplauso. Va a subir. Venga andándole. Lleva de luz, ¿qué es? Gracias, céntralo. Ahora. Por favor, el fondo, ¿eh? No quiero que llegue nunca el fondo. A la derecha no puede ir, que está la punta, ¿eh? No quiero que llegue a la derecha. Ahí va a la derecha, a las cuatro. Bueno, quiero que llegue a la derecha, y estaríamos en la derecha. Y yo, a la derecha, en 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 la derecha, Vamos a tratar, ustedes muy bien. ¡No! ¡Tres! 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 ¡Bien Paco! Si vamos a poder formar los parques música y y y antes de eso ¡Valgo! ¡Valgo! pero cuando vamos ¡Valgo! nos vamos para arriba ¡Alector Paso! ¡Alector Paso! ¡Alector Paso! ¡Alector Paso!